¡A la voz! ¡Aquí se hay saburros! ¡Oy, oy, 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 oy! Señor, saquese el poco del bolsillo ¿Qué me está haciendo con tías cuando bailamos pegado? Mi mamá me está mirando, me hace huecas con la boca Me hace señas con las manos pa' que no baila apretado Señor, saquese el poco del bolsillo ¿Qué me está haciendo con tías cuando bailamos pegado? Mi mamá me está mirando, me hace huecas con la boca Me hace señas con las manos pa' que no baila apretado ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Sí, señor! ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Cómo no! ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco si esta noche no traje el foco? ¿Cómo no? Y sigue el sabor ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y pa' que la gocen ¡Los cocorridos! No me diga señor que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo ¿Por qué no se lo saca? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa No me diga señor que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo ¿Por qué no se lo saca? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco? Y un saludo Para Guatemala ¡Adiós! ¡Eh, eh, 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 eh!